¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Bueno, pues nada, aquí tenemos otro episodio de fotolibros y en este caso tenemos Olivia B. Kids in Love, ¿vale? Otro librazo que nos encanta, ¿vale? Y de una magnífica fotógrafa, un auténtico descubrimiento hace tres o cuatro años, ¿vale? Este libro es uno de los favoritos, de mis favoritos, ¿vale? Venga, pues aquí lo tenemos. ¿Quién es Olivia B.? Pues, bueno, Olivia B. es una chavala que ella cuenta que a los 11 años cayó en sus manos una cámara de fotos, empezó a fotografiar, ¿vale? Y su gran particular forma de ver la fotografía, pues son fotos llenas de, bueno, como si fueran sacadas de un sueño. Ella como adolescente que era en el momento que empezó a fotografiar, pues son fotos de adolescentes, de lo que les pasa de adolescentes. En este caso en concreto vamos a hablar de Kids in Love, ¿vale? Chicos enamorados, ya sabéis lo que es. Para que os hagáis una idea, pues es un trabajo sobre el amor, sobre tu primer amor, las primeras aventuras que haces cuando ya vas teniendo conciencia de ti misma, ¿no? Cuando ya, pues, tienes 14, 15, 16 años, ¿no? Tus primeros rescateos con la aventura, ¿vale? Las primeras veces que sales sola de tu casa con tus amigos y en el que está tienes un mundo entero por descubrir, ¿no? Bueno, este libro me encanta, me encanta este trabajo, ¿vale? Es uno de los trabajos que suelo poner a los alumnos, ¿no? Porque habla de algo tan conocido como ese primer amor que tenemos, que hemos tenido, sufrido todos, ¿vale? Y lo retrata de una manera muy, muy verdadera, ¿vale? Muy, muy visceral, ¿vale? Bueno, pues las fotografías, pues ya lo estáis viendo, son fotografías analógicas, por supuesto, ¿vale? Hechas con cámaras que no tienen por qué ser de muy buena calidad, con cámaras de estas de casi de usar y tirar o cámaras Lomography, ¿vale? Y con esos, con esos rollos de esos colores de unos revelados ahí, pues de, de Minilab, ¿no? Vale, pues fotografías desenfocadas que no importa en absoluto que estén desenfocadas porque estamos hablando de algo, esa primera juventud, ese, ese primer amor, ¿no? Ese primer descubrimiento de ti misma, ¿no? ¿Vale? Que el mundo echa chispas, ¿vale? Y ella, pues, bueno, alterna fotografías de todos los, con todos los formatos, incluso tiene fotografías en blanco y negro, ¿vale? Y fijaros el rollo que tiene, ¿no? Pues ese, ese descubrimiento de uno misma, ¿vale? Muchas fotos de ella, ¿no? De sus amigos, de la realidad que conoce, ¿no? Si es que en definitiva, los grandes trabajos de fotografía hablan sobre todo de uno mismo o de lo que realmente conocemos, ¿no? Porque es donde podemos llegar a ser bastante intensos, ¿no? A ser, a darnos cuenta de detalles concretos que pasan desapercibidos para otra gente, ¿no? Esta fotografía, por ejemplo, técnicamente, pues estará hecho, yo creo que con la Lomo esta que te saca, te tira el flat de tres colores distintos, ¿no? Y que tiene los objetivos en distinta posición, ¿no? Y te saca ese rollo. Fotografía en blanco y negro, ¿vale? Como veis ya son fotografías cargadas eso del surrealismo, ¿no? Cargadas ahí de, como lo que decía, ¿no? De envueltos en un sueño, ¿no? Ese lugar en el mundo que tenemos que explorar, esos primeros viajes iniciáticos a alguna parte, esos primeros descubrimientos, ¿no? De estar en contacto con la naturaleza, con la vida Forever Young, ¿vale? Y Kids in Love, aquí empezaría el trabajo de Kids in Love, ¿vale? Tu primer amor... Los momentos estos en que haces locuras... A mí lo que me gusta de ella es que parece que no tiene complejo alguno en mezclar una fotografía en colores blanco y negro y además es que todo funciona a la perfección, ¿no? La primera vez que te escapas de casa para ver a tu chico o quedar con los amigos... Un lugar que exploras por primera vez... Tu habitación... La primera vez que te vas en autocaravana con los colegas... Un hostiazo que te metes en un sitio... ¿Vale? Lo veis, ¿no? Esas tardes de verano que vas en bicicleta con los amigos... Auténtica edad del pavo, ¿no? Esta fotografía puede resumir lo que es esa época de nuestras vidas que todos hemos pasado con más o menos acierto, con más o menos gracia, ¿vale? De la que algunos todavía no hemos despertado o seguimos ahí, pues tus primeros sufrimientos, ¿no? De... En una época en la que todo te parece irremediable, ¿no? E irreversible, ¿no? Compartirlo todo... ¿Vale? Sobre todo es un trabajo que habla también mucho de la... De esa amistad, ¿no? De esa amistad que parece que va a durar eternamente y luego por la vida nos pondrá cada uno en nuestro sitio, ¿no? Bueno, pues este es un trabajo, bueno, pues que habla de eso, de su adolescencia, luego al final hay unas entrevistas con la autora y tengo que decir, pues que ella es una artista que en el momento que ha... que la descubrieron, porque la descubrieron porque ella empezó a publicar fotografías en Flickr, tuvo un éxito tremendo, ¿vale? En el momento que la descubrió, alguien la descubrió y dijo, oye, esta chica tiene un portento. Bueno, pues sí, en efecto sí, y a partir de entonces, pues ella no ha parado de publicar trabajos y sobre todo de las marcas comerciales se la han rifado prácticamente para que haga sus trabajos comerciales, pues tanto de fotografía como de spot publicitario, pues ahí ella trabaja sobre todo para marcas como Cacharel, Anaís, Anaís, ¿vale? Marcas que tienen su foco comercial en el tema de la adolescencia o en esa visión particular que Olivia Vee retrata de una manera especial, ¿no? Bueno, pues otro trabajo de una fotógrafa mujer que no debéis perder, con una sensibilidad tremenda y un buen trabajo y unas fotografías fantásticas, ¿vale? Si tenéis adolescentes en casa, ¿vale? Pues es un trabajo que os puede ayudar a que ellos puedan descubrir la fotografía, porque habla perfectamente de lo que pasa cuando tenemos esos años, ¿no? Bueno, pues nada, espero que os haya gustado y nos seguimos viendo en la foto. Adiós, adiós.